El pasado 11 de mayo la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Ministerio de Educación firmaron un acuerdo de uso para el funcionamiento de la extensión de la Casa de la Cultura en el Cantón Mejía. Hugo Proaño, presidente de la sede, dio sus apreciaciones al respecto. Adolescimos del espacio durante más de 30 años, casi. Ahora que hay oportunidad que tenemos ya el espacio este para poder desarrollar muchas actividades culturales, especialmente con los colectivos jóvenes que hay aquí en Machachi, que hemos estado colaborando mucho con ellos en actividades culturales, danza, teatro, música, expulsiones. Ramiro Caiza, funcionario de la Casa de la Cultura, comentó. Este logro constituye una misión histórica, puesto que se inscribe dentro del modelo de gestión de la actual administración que culmina Raúl Pérez Torres y Gabriel Cisneros Avedrabo, ya que se ha dado una importancia real a la constitución y al fortalecimiento de extensiones de la Casa de la Cultura en diversos territorios de la provincia y del país. Y este será el espacio de la creación del pensamiento para lo local. Pero desde aquí también la aspiración es irradiar el trabajo cultural que venimos haciendo a través de estas últimas décadas. En el acto estuvieron representantes de ambas instituciones. El acuerdo que se firmó facilitaría la realización y ejecución de proyectos culturales que se han pensado para la comunidad del Cantón Mejía.